Hola, soy Floribet. En esta ocasión te enseñaré a hacer muñecos con papel. En esta ocasión utilizaré revistas o catálogos que tengamos. También se puede reutilizar papel periódico o hojas de cuaderno. De esta forma vamos a doblar las hojas y las cortaremos. Luego con la ayuda de un palito de brocheta vamos a hacer los tubitos de papel como les muestro. Yo utilicé para pegarlo pegamento en bala. Pueden usar también cola blanca. Te invito a suscribirte y darle like para que te avise cuando suba un nuevo video. De esta forma vamos a hacer varios. Con la ayuda de lápiz vamos a ir aplastando los tubitos para trabajarlos. Quiero desearles un feliz año y mucha prosperidad. Empezaré arrollando y pegando con un poquito de silicón como estoy mostrando. ¡Gracias! 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 Luego de enrollar tres tubitos vamos a seguir enrollando pero siempre por la orilla para ir creciendo la pieza. Como les muestro. Como les muestro. ¡Gracias! 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 ahora mediré dos dedos y voy a empezar a enrollar para formar la cabeza haciendo dos piezas iguales. Gracias por ver el video 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 Bendiciones